como están amigos aquí estamos transmitiendo en vivo otro segmento más de mecánico en vivo un segmento en vivo para contestar preguntas dudas que tengan necesiten una recomendación algún tip de su amigo técnico y instructor automotriz jesús manuel ojeda transmitiendo desde culiacán méxico para todos ustedes vamos a ver quién se conecta a este mediodía ahorita que aquí en culiacán está bien lluvioso este realmente no se puede mucho trabajar porque pues está está chispeando está chispeando como decimos por acá y pues pues no se puede trabajar como quisiéramos ahorita tengo varios carros pendientes y viene tengo una una ford que está fallando también tenemos este toyota tenemos otros carros por allá así que hay que trabajar lamentablemente por ahorita la lluvia no nos deja pero dije estoy diciendo dijimos vamos a transmitir en vivo vamos a contestar preguntas sabe quién se conecta vamos a ver quién quién de este está ahorita disponible para estar viendo esta transmisión en vivo si no están cambiando no les vayan a correr por ahí se están trabajando y estén viéndolo en vivo así que por lo menos vayan a esconder por ahí que no los vean este y bien amigos como les digo los nuevos que se van conectando soy mecánico automotriz y pues hacemos estas transmisiones en vivo por medio de mi canal para contestar dudas que tengan sobre su auto alguna reparación recuerden que si van a hacer una pregunta amigos tienen que poner los datos del auto y la pregunta no me pongan nomás la pregunta y después más tarde pongan los datos del auto porque se pierden los 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 comentarios así que en el mismo comentario pónganme los datos del carro y la pregunta que tengan o la duda que tengan sobre alguna reparación no sé alguna recomendación que necesiten alguna duda que tengan ahí lo pueden escribir aquí en lo que es los comentarios primero que todo amigos no se les esté olvidando estoy viendo que somos muchos conectados y no más tengo 8 me gustas ahí donde sale la grucecita la x ahí sale el título de lo que la transmisión está en vivo de este segmento en vivo ahí tienen la opción de hacerle like apoyarme con eso es lo único que yo les pido a cambio de yo contestar sus preguntas yo no les pido donaciones nada esto ya si ustedes quieren donar es voluntario o sea ya si ustedes quieren o no pero yo lo único que sí pues voy a irme ahí con él con el like si no les gusta propongan es tampoco que no les gusta pero algo algo de los dos allí para que se distribuya más este segmento en vivo estuvimos ausentes unos días hemos estado ausente realmente porque la lluvia no nos deja no nos deja ni siquiera grabar o no dejan de este transmitir en vivo se pierde mucho la señal no se pueden subir los vídeos así que hay discúlpenme si ven ahorita está lloviendo esta taxa ya está inspirando fuerte si ven de este y dije yo pues voy a parar un rato de trabajar para transmitirles en vivo este vamos a mandar saludos a luis sandoval dice no me pierdo tus en vivo muchas gracias compa luis este se le agradece mucho muchas gracias a todos los que ven mis pues mis vídeos y estas estos segmentos en vivo juan antonio buenas tardes ery manuel garcía heredia de república dominicana buenas 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 jesús ascona saludos ojeda saludos compa jesús temo mateo saludos saludos jz saludos jesús bueno buenas tardes tocayo pendiente 10 4 es todo siempre pendiente juan jesús bueno jesús es todo callo también y también no se pierde aquí los segmentos en vivo siempre veo que que comento me da mucho gusto ya de ticay ánimo alejandro valles cuál es la falla cuál es la falla de que alejandro tienes que poner los datos de tu carro nena la grande saludos de estados unidos excelente tu live chat muchas gracias aquí andamos jz saludos de mexicali mándame saludos al junior como no le mandamos saludos al junior desde mexicali por allá verónica rodríguez hola ojeda buenos días buenos días verónica fíjense que ha visto que más mujeres se conectan aquí a lo que la transmisión en vivo más mujeres les interesan estos temas de autos es muy bueno él es muy bueno porque así ustedes pueden aprender no las van a ser tontas así que aprendan sobre su auto si tienen alguna duda sobre su auto también hagan preguntas no 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 se hagan no piensen de que uno se va a reír de la pregunta que hagan que se parezca toda la pregunta no no aquí no va a caber eso somos gente y adulta somos gente que ya debo comprender que no todos sabemos lo mismo así que todos somos dueños de autos y pues todos queremos aprender sólo no nomás es subirnos al carro e irnos no hay que saber sobre las mediciones a ver los niveles de fluidos saber la que significa en el tablero algunos de los símbolos es muy importante eso amigos muy muy importante mario morales saludos desde jinotega nicaragua también nos manda saludos a nicaragua de nicaragua juan bergamín saludos de chile trabajando es todo juan no te van a correr por ahí este hay que esconderse ahí ir al baño aunque sea y como que vas al baño para para ver la transmisión en vivo alonso jiménez saludos de oaxaca juan hernández le pone una t ahí no sé qué pasaría juan antonio tengo un malibú 2014 está puesto el abs y antiderrape muy muy probable que sea un código de falla del abs simplemente que como ya es 2014 es un sistema acá en el carro todos los módulos se comunican si hay una falla en el abs se lo va a comunicar al módulo de antiderrape o de tracción y pues ahí todos es como decir es un es un es una vecindad de módulos bien chismosa bien mitotera porque si falla el abs todos los módulos se comunican todos saben que está fallando el abs y se empiezan a aprender todas las luces del tablero entonces muchas veces hay que saben que es que tengo un montón de fallas porque tengo todas las luces del tablero prendidas pero no 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 se preocupen se preocupen muchas veces es solamente un código de falla que se prende es normalmente uno de los sistemas del abs y pues les informa a todos los módulos por se prenden todas las luces de este habría que escanear habría que escanear sacar el código de falla de ibas arte puede ser un sensor de velocidad puede ser la bomba del abs cualquier cosa de esas bernardo soto la tengo un mark lincoln falla tiembla en de voy a estar fallando en un cilindro amigo hay que checarlo checar con cuál es el cilindro que está fallando puede ser una bobina juan oscar o campo desde argentina saludos saludos vamos a ver dice hola mi malibu 2017 se le mete agua por los pedales escurre está raro eso tendrá que no no le no tendrá los los hules esos que van en los orificios que conectan desde el compartimiento del motor hacia adentro de la cabina o no sé si sea aparte de líquido de frenos el que esté goteando hay que checar bien javier cázares hola hermanos saludos de paraguay toda la raza de paraguay saludos ya se está viniendo la lluvia más fuerte esta vez si no nos tenemos que desconectar arturo al bornos o lo queda un saludo desde chile acá también llueve una pregunta tengo un lancer 98 y se prende el check a veces le leen a veces le lento un poco el adelgador y se apaga y sale olor a gasolina puede estar consumiendo mucho combustible ahí como te si le prende la luz de chequeña hay un código de falla establecido ahí hay que escanearlo basarte en que lo que dice el código de falla puede ser el sensor map o puede ser algún sensor de oxígeno que esté fallando reina azur di hola por si acaso no sabes dónde lleva el filtro de cabina de la isuzu trooper 2000 mira no sé realmente si lleve filtro de cabina ese auto los filtros de cabina se empezaron a poner entre el 99 al 2000 al año 2000 no todos los modelos se pusieron pero si lo tienen lo debe de traer alrededor detrás de el de la cajuelita al lado del pasajero hay que buscar si tiene alguna forma de compartimiento para quitar puede ser que traiga algunos broches algunos tornillos se quite y ahí encuentras el filtro hay una página de google no me recuerdo cuál es la página que ahí te dice en casi la mayoría de todos los carros de este pero puedes buscarlo en google y ponle donde se encuentra filtro de cabina le pones el modelo tu carro a lo mejor ahí te dice si es que trae verónica rodríguez ramos hola ojeda mi carro es un ford winstar ok verónica que tiene el carro ford winstar well ever cómo puedo conectar el ventilador de mi hyundai copp año 94 como quieres puedes conectar el ventilador lo quieres poner directo hay un código hay un código ese hay un vídeo ahí en mi canal hay cómo poner un abanico directo si quieres hacerlo de esa manera a ver fgp dice por pues dices que estás para contestar preguntas yo te mando preguntas varias veces nunca contestas pues nunca tiene nunca llegamos a tu pregunta tal vez te conectes muy tarde mira como ahorita hubieras hecho tu pregunta y después todos los datos los datos el auto pero preferiste estar reclamándome que hacer tu pregunta entonces a lo mejor ya no llegue hasta donde vuelves a hacer tu pregunta y eso es lo que pasa yo siempre he dicho no voy a alcanzar a contestar todas las preguntas está así que los primeros que hagan preguntas son los que yo alcanzo a contestar brian mamani hola amigo en que en que es la diferencia entre bomba lineal y bomba rotativa de motores diésel yo no trabajos trabajos motores diésel no me dedico a autos dice la verdad ahí te debo la respuesta en un mecánico que sea de carros diésel este te puede dar mejor respuesta hola dice saludos de north carolina saludos pipe y pedías más da cx3 cómo se puede descarbonizar las válvulas mira venden productos en el producto que supuestamente quitan la carbonización de las válvulas el cifón que es que hay uno que se llama cifón cifón de este pero tienes que tener mucho cuidado también en ponerlo en el auto porque muchas veces se dañan los anillos del vehículo así que ahí para descarbonizarla si quiere hacer un buen trabajo se tiene que quitar la cámara quitar la cabeza y limpiar bien las válvulas ese es el trae es el la recomendación que cualquier mecánico te puede dar si lo quieres hacer a tu a como por bajo presupuesto como te digo venden tipos de productos como ese que te hablo pero pues no son no son 100% seguros entonces ahí ya depende de cada quien ignacio ramón morán hola mis saludos desde paraguay ignacio morán como nuevos saludos antonio herrera ojeda dice que tal tengo una duda qué pasa si pongo un sensor más de un jet a 2.0 a 1.8 turbo si es con si es de igual no pasa nada no muchas veces son compatibles de hecho hay muchos carros que traen casi el mismo sensor como el del jet a 6 terry buenas te coloque dos arandelas buenas le coloque dos arandelas a la punta de flecha se volverá a salir a la punta de la flecha se volverá a salir pero cuál flecha chito no me dices hace una flecha se ve las flechas de enfrente las juntas homocinéticas tal vez te refieres a la bota no a lo que es el ule pues tienes que tener a apretar la bien para que no se salga no se salga la grasa si es lo que te estoy diciendo manu sánchez hola jada dice dónde puedo conseguir de gramas de un volkswagen golf 7 pues hay grupos de facebook donde se comparten manuales si no quieres comprarlo hay que buscarlo hay programas automotrices pero pues eso ya tienen costo eduardo barrios hola amigos dice tengo un suzuki baleno 2000 y hace un par de semanas empezó a tirar explosiones por el escape en ralenti en velocidades altas si tira explosiones puede ser alto consumo de combustible pues el sensor map como se lo dije al otro año sensores de oxígeno sensor de temperatura inyectores que algo sucio ya pues el sensor más sucio todo eso con esta mano queda no tienes whatsapp de venezuela estoy un seguidor de tu canal después después me puedes dejar tu whatsapp se lo agradecería mira es que no hago consultas por whatsapp es que si no le hago si me mandan muchos whatsapp preguntándome haciéndome consultas pero no hago no contesto porque porque no está bien que algunos si les conteste a otros no así que la verdad si tienes una pregunta una duda es por aquí es ahorita el tiempo que puedes hacerlas antonio oscal dice saludos de guatemala me gustan tus vídeos tengo una pregunta mi carro pierde potencia y no le encuentran el problema mi carro es una camioneta y sus 6 cilindros de agencia modelo 99 pierde fuerza de este hay que checar que no vaya a ser el catalizador que esté tapado si no le hayas me hace raro que no le encuentren es que hay muchas fallas amigos que son pues son nosotros no es ni siquiera un carro modelo muy muy nuevo como para batallar mucho en encontrar una falla y muchas veces nos falta más más de ser más detallista en cuestión de buscar las fallas william quesada hola hola felipe carrasco como estas presentes saludos elemento gaya un saludo desde españa amigo muchas gracias saludos a toda la raza de españa que nos ve ya perduró por europa jose romero también se está conectado y se tengo un toyota corolla le 2016 el problema es que pierde fuerza después de un rato si pierde fuerza y es 2016 se debe de generar un código de falla y que escanear primero que todo si no tiene escáner llévalo ahí auto zona y te van a dar una idea más o menos y ahí nos basamos en qué puede ser ramón garcía maestro tengo una for focus 2003 no marca el kilometraje y no y ni los números y salen muchas luces raro ahí se me hace que ya es problema eléctrico de ahí del tablero carlos ortega hola desde república dominicana carlos dice muchas bendiciones muchas gracias igualmente para todos los que me desean buenas vibras yo les mando las mismas vibras muchas gracias se los agradece mucho la verdad john vasque saludos está panamá muy buenos tus vídeos muchas gracias john maritere y se estoy en break y qué suerte que transmite sabor a break le dicen para los que no saben es el la hora de comida hay en eeuu o la hora de si de almorzar de lonche de este y pues dice maritere que está ahorita y en hora de lonche así que está aprovechando de ver la transmisión en vivo muchas gracias ismael zarate saludos y gracias el compa bz saludos josé j dice mandamos saludos hasta monterrey nuevo león les mandamos un saludo anda por monterrey nuevo león como no miguel mendoza tracker 98 automático 1.6 lts cuando acelero se enciende el foco de la batería en el panel y cuando quito el pie del pedal se apaga el foco puede ser el arte es el alternador ese está fallando hay que llevarlo con un eléctrico que te lo repare juan antonio tengo el malibu 2014 en el tablero aparece la bs antiderrape cuál será la causa salud desde macal en texas ya te dije hay que hay que llevarlo a escanear que saquen el código de falla de la bs puede ser algún sensor de velocidad de alguna llanta juan castillo qué onda desde chicago saludos toda la raza de chicago y linoise también eduardo nos manda saludos de ecuador eduardo rafael yepes saludos a la raza de ecuador john vásquez saludos hasta panamá muy buenos tus vídeos nos dice gracias marco antonio mal nos manda saludos de monterrey nuevo león también alonso jiménez se no se pierde los vídeos también muchas gracias alonso dice ojeda no me pierdo tus vídeos dice porque mi cabalier cuatro cilindros consume gasolina de más es modelo 98 motor 2.2 ese traen el sensor map de cuadritos se falla mucho un sensor map que es un cuadrito así que trae conectado una manguerita y un conector ese puede ser que te esté fallando por eso esté consumiendo mucho combustible jesús venegas dice nos manda salud desde santiago de chile de santiago chile eduardo gonzález disculpa mi carro tiene un ruido en la llanta suena como que rosa con algo suena cuando acelero o donde 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 doy vuelta como que rosa con algo será lo la el valero el valero de ese de el cv de la flecha cv ese podría ser el problema de la junta homocinética si no puede ser también la carterita que que traen ahí en lo que es detrás del rotor en la masa muchas veces se dobla un poco la cartera y rosa en el mismo rotor o puede rosar en la llanta si se dobló un poquito pedro terrero en un suzuki gran vital a 2007 el problema es que cuando pongo el cambio de la reversa con el vehículo parado siento una pequeña vibración en el en el que en el guía no sé qué será el guía amigo a qué te refieres hay que explicar un poquito más verónica rodríguez ramos nos manda también su pregunta dice es un for winstar 98 3.8 cuando prendo el aire acondicionado el alternador cascabelea también cuando prendo las luces cuando subo los vidrios también cuando giro el volante todo esto con él está muy raro como que el cascabelea el alternador cascabelea el motor o el alternador si es el alternador pues puede ser que esté flojo por ahí o si pierde si no está cargando bien pues es que el alternador está defectuoso que está está dañado olivia gómez dice yo estoy aprendiendo mucho en este canal muchas gracias olivia sí pues no sé por qué a qué te refieres con cascabelea el alternador alternador no cascabelea al menos que haga un tipo de corto por dentro algún tipo de ruido el alternador hay que llevarlo a checar con un eléctrico pedro martínez oye tengo una pregunta porque mi chevitajo dos mil tres me dice y en power reduce pero luego se le quita sólo después de pagar las saludes de salinas california no sé cuándo le hayas hecho el último servicio puede ser que necesite un buen servicio esa camioneta incluyendo lavado de inyectores incluyendo lavado de cuerpos de aceleración y cambio de bujías todo eso puede ser una bobina que esté fallando también para eso se necesita escanear saber cuál es la bobina que esté fallando bernardo soto dice tengo una camioneta cadillac 2010 me marca fallo en el inyector 4 pero ya lo cambié y aún me lo marca en el escáner como que falla en el inyector 4 serán el cilindro número 4 y inyectó número 4 hay que checar también el conector si te marca que es el inyector de este hay que checar el conector también que no esté no esté mordido de alguna parte o el cableado pero si es falla de cilindro no nomás el inyector puede ser puede ser bobina puede ser bujía puede ser válvula puede ser pistón juan oscar langueva ampuero hola buenas tardes después de que desde puerto mont chile tengo un pillo 2206 2005 el depósito de limpiaparabrisas tengo una filtración quiero saber si se puede reparar o cambiarlo como tiene una garganta si se puede reparar muchas veces le pone nosotros aquí le llamamos plastiacero o hasta silicón le puedes poner a más tienes que vaciar lo que no tenga nada de líquido nada de agua ni limpiador y lo dejas hasta que se seque el silicón o un silicón transparente le puedes poner o puedes ponerle como te digo plastiacero con eso queda elemento galla nos manda saludos de españa ya habíamos dicho luis alberto muñoz saludos increíbles vídeos pregunta qué tal sale el aceite pensó y sintético aquí en méxico casi no se usa el pensó y la hasta bueno aquí yo no he visto que lo usen mucho tal vez en otras partes y sintético pues es bueno el aceite sintético cuando hablan de sintético es mucho más refinado el aceite y puede ser que tengan más aditivos david rangel bulbos de temperatura de caribe independientes quieres hacer que sea independiente pues ahí no sé qué te refieres con ese comentario si quieres que hablemos de eso ery manuel garcía buenas hermano tengo un suzuki alto de tres cilindros y me está consumiendo mucha gasolina que debo hacer no me dices qué año es jesús bueno dice oye toca yo trate de quitar los tornillos del sensor maf pero se caparon son izquierdos no no pueden ser izquierdos está medio raro eso mi crb y se me construyeron la transmisión y sigue más ya dos veces al el código p 0 7 30 muchas veces es la parte electrónica de las transmisiones y y muchas veces los mecánicos por cobrar se ve mal que yo esté hablando pero es que mucho es que muchos que no la verdad no saben y se ponen a trabajar en transmisiones que son electrónicas y hacen un desastre la verdad pedro mecánica herrera hola y desde monterrey pedro era eso soy mecánico es de muy buen agrado tu canal muchas gracias muchas gracias yo lo que les puedo recomendar desde que cuando van a arreglar una transmisión de un auto en modelo reciente llévenlo con un taller que sea reconocido en transmisiones que sepan arreglar transmisiones de modelos recientes porque hay muy buenos mecánicos de transmisiones pero de transmisiones mecánicas así que mi recomendación es llevarla con alguien que verdaderamente sepa arreglar ese tipo de transmisión aquí hay muy buenos mecánicos de transmisiones aquí en méxico pero tenemos que buscarlos giovanni giovanni igua o sea hola buenas tardes por dice porque las revoluciones mi carro suben y bajan pues en muchas las las causas muchas las causas pueden ser ahí no sé si tengas en la luz de check-in y emprendido de que escanear primero que todo porque puede ser cualquier sensor por ejemplo de temperatura pero será puede ser la válvula jack todo eso pueden ser problemitas y por para eso éste se tiene que escanear amigos de este no voy a tener que despedir ustedes me están hablando este ahí disculpen vamos a ver si podemos transmitir más tarde ya ves que a veces transmitimos en la noche como a las nueve de la noche estamos también otra vez conectados así que estén pendientes estén pendientes y pues éste muchas gracias por haber estado conmigo ahorita a los que no les contesté su pregunta no se enojen y no reclamen me supongan su pregunta rápido y con sus datos del auto y con gusto la contestó así que estén pendientes en la noche tal vez nos conectemos no les voy a asegurar 100% no sé cómo vaya a estar el clima aquí cómo va a estar las lluvias pero si está limpio aquí vamos a estar entonces me despido de ustedes muchas gracias hasta pronto